La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! 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 Y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los Amonitas, de los Amorreos, de los Madernitas, de los Edomitas. Y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decapolis. Y luego entraremos por el río Jordán, a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si no nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno, pues muy buenas noches. Estamos muy alegres de estar con ustedes aquí en Misión, Texas. Antes de iniciar, reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia, tanto de mi esposa como de mi hijo Calé. Les he hablado mucho acerca de aquí de Misión. Les he hablado de las palmeras, del buen clima, de la hermosa iglesia que tienen por acá y de la familia que tenemos en Cristo Jesús. Así que reciban un hermoso abrazo de no solamente de mi esposa, pero también de la iglesia a la cual yo sirvo. Cuando gusten ir a Chicago, serán bienvenidos. De veras que nos vamos a gozar muchísimo, muchísimo con ustedes. Yo sé que un grupo de jóvenes fue a la nacional y espero realmente que se hayan gozado en una forma total. Le voy a suplicar a nuestro hermano, si me puedes pasar la laptop, hermano, aquí está bien, para así hacer mi presentación. Vamos a estar iniciando en el libro de Génesis. Ahí es donde vamos a estar. Te agradezco mucho, hermano. ¿Sí? ¿Sí pasó bien la señal? Ahorita. Bueno. Estaremos en el libro de Génesis. Ahí es donde vamos a estar y vamos a estar mirando en el capítulo 10, en el versículo 8 en adelante. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho. 8 en adelante. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de lo que dice la Escritura en cuanto a ello, que es una buena nueva. La palabra Evangelio significa, está partida en dos palabras, que es la palabra Evan, que significa bueno, y Angelos o Ángel, que significa mensaje. Eso es el buen mensaje o la buena noticia que habían recibido. El libro de Apocalipsis lo va a mostrar no solamente como un Evangelio cronológicamente del tiempo de hoy, sino uno que cambia el destino de toda la humanidad. Por eso se le llama el Evangelio eterno. Uno que cuando una persona oye la buena noticia, la recibe y decide obedecerla, como resuelta de eso, como respuesta de eso, puede cambiar toda su eternidad. Puede cambiar el destino de toda su eternidad. Eso es lo hermoso acerca del Evangelio. Por eso el Apocalipsis le llama un Evangelio no temporal, sino un Evangelio totalmente eterno. Y lo que vamos a estar mirando tiene que ver con la historia del Evangelio y tiene que ver con la expresión que utiliza Juan en Apocalipsis 14.8. Aunque vamos a leer primero Génesis, ¿ok? Ahí en Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 8, se habla del inicio. Si ustedes recuerdan la historia del libro de Génesis, recordemos que 70 naciones salieron de Noé y de sus tres hijos varones. Pero después, si ustedes recuerdan la historia de ellos todavía más, uno de ellos cometió un pecado increíble, por lo cual tuvo una profecía que hasta el día de hoy marca a la raza negra o a la raza africana. Y eso tiene que ver, de los tres hijos, su hijo Cam, y el nombre Cam significa negro, se desplaza por lo que se conoce por toda la parte de África y parte también de su descendencia de Cam se desplaza por toda la parte que se conoce Irak, Irán y la India. Es por eso que tanto los africanos son negros, como si ustedes conocen a alguien de la India o de la parte de Irak, también son negros o son un poquito más como nosotros. Hay una mezcla total como nosotros, como morenitos. Es porque Cam es negro y su descendencia viene de allá. El pecado de Cam que cometió contra su padre Noé causó una gran repercusión sobre sus descendientes. Cam tuvo un hijo al cual se le llama Cus y Cus tiene un hijo al cual se le llama Nimrod. Y en Génesis capítulo 10, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y la palabra poderoso en la tierra viene del hebreo Kisor, que significa rey. Se conoce a Nimrod como el primer rey sobre toda, toda la tierra. Ahora, ¿por qué Nimrod es importante y por qué la historia de Nimrod es importante y qué tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en cuanto al Evangelio Eterno? Es importante porque dice Apocalipsis 14, 8, dice, Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. Y aquí se expresa la palabra Babilonia, un título muy importante. ¿Qué es Babilonia? Babilonia, el día de Dios, si lo quieres ver físicamente, se encuentra en Bagdad, en Irak, donde entraron las tropas en los años 90, en los años 90 estadounidenses, es literalmente Bagdad, es lo que es Babilonia, ¿verdad? Y se conoce como una de las maravillas antiguas, como los jardines de Babilonia. Dice, la gran ciudad porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y entonces vemos varias palabras importantes que miraremos durante esta lección. La primera palabra es la parte de Babilonia y está conectada con Nimrod y está conectada con el mundo de hoy y está conectada con la idolatría que se practica el día de hoy y está conectada con la segunda palabra y la segunda palabra que miraremos es la palabra fornicación. La palabra fornicación es una palabra griega. En el hebreo la palabra fornicación, ¿verdad?, tiene que ver con aquella persona que se ha prostituido a sí mismo. Esto es tener una relación ilícita o sexual antes del matrimonio. Entre los judíos lo veían de esta manera. La palabra realmente en hebreo, ¿verdad?, Bailiot, que es en hebreo, quiere decir no solamente es una persona que entrega su cuerpo a otra persona, pero también se le traduce en muchas partes del Antiguo Testamento como prostitución. ¿Y por qué se le traduce prostitución? Lo mismo que fornicación. Muy sencillo. Porque el judío dice lo siguiente, cuando un joven o una joven deciden acostarse con alguien que no es esposo, es como si se estuviera prostituyendo. La diferencia es que no recibe dinero. Es una prostituta gratuita. Y por eso los judíos la veían como prostitución. Ahora, esta palabra luego se traduce en el Nuevo Testamento como la palabra fornicación, o la palabra correcta en griego es porneia. Y porneia es la transliteración de la palabra pornografía. De ahí viene la palabra porno, es porneia, de la palabra fornicación. Esto es cometer una intimidad física, coito, sexo, con alguien que no es tu cónyuge, por lo tanto que están realmente saliendo o en pocas palabras no están casados. Esta es la segunda palabra que vamos a ver. Ahora, fornicación y Babilonia, ¿por qué están mostrados? Porque Babilonia es un símbolo antiguo de una prostituta. Y fornicación es lo que comete el ser humano cuando decide acostarse en una forma física, pero en una forma espiritual con la prostituta. Entonces, por eso el Apocalipsis habla de estos dos. Y Nimrod tiene que ver con esto, ahorita veremos esto. Luego dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ahí tenemos la otra expresión, bestia e imagen. Y luego vemos, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz. ¿Qué es cáliz? Es una copa. Los antiguos lo que hacían es que cuando dos reyes decidían ir y tomar una nación, ir y destruir una nación, lo que hacían es que brindaban. Y lo hacían con copas o con cáliz. Y normalmente los dos reyes tronaban las copas y no se tomaban el vino, sino que lo tiraban en el suelo. Y era un pacto. Y decían, vamos a destruir, vamos a invadir. Es lo que está haciendo Israel ahorita con Palestina. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a quitar del mapa. Eso es cáliz. Es un símbolo de destrucción. Esto es, Babilonia, un símbolo de idolatría, de una ramera, de una prostituta. Fornicación, lo que los seres humanos cometemos con Babilonia. Y el resultado es destrucción o la ira de Dios caerá sobre todos y cada uno de nosotros. Pero regresamos al punto de Nimrod. En Génesis capítulo 10, en el versículo 8, se habla de este primer rey. Es el primer rey reconocido en toda la historia de la tierra. Después del arca, del arca, del arca de Noé. Este rey, como dice la escritura, era Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y la palabra delante de Jehová, realmente significa en oposición a Jehová. Alguien que está delante de Dios, se le presenta delante de él y lo reta. Es como cuando tu hijo se empieza a revelar. Lo mandas y no te dice nada a tu hijo, ¿verdad? Le dices, haz esto, no hay problema. Pero cuando se te revela, llega un momento que se te pone enfrente, delante de ti. Y dice, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿de qué cuero salen más qué? Correa. Así se la saben. Estamos en Texas, así se la saben. Este es Nimrod. Nimrod fue quien toma el reino y su reino se establece en Erek, que es Irak. En Akat, que es Babilonia. En Kalne, en Simar, que es Mesopotamia. Y dentro de ellos se encontraba la ciudad de Babel, que menciona la Biblia. Babel fue establecida por Nimrod. Ahora, Babel es una torre, todos saben la historia, que crece y se eleva. Y decían, hasta que lleguemos hasta el cielo. Eso era Nimrod. Ahora, Nimrod tenía una esposa y su esposa era una mujer muy, muy mala. Era tan mala que se hizo como si fuese una diosa. Nimrod, después que muere, se presenta como la divinidad de la fertilidad. Esto es, gracias a mí, decía Nimrod, todos tienen vida. Este está enfrente de Jehová, en contra de Jehová, y inicia lo que se conoce como la historia de la idolatría. Todo aquello que para Dios es una abominación. ¿Por qué? Porque está tomando el lugar completo, el lugar completo de Dios. Lo dice el arqueólogo Ronald Hendel cuando habla de él. Y le menciona como el dios Ninurta, el cual se encuentra en las ciudades de Cala y en las ciudades de Babel. O lo que conocemos como, ¿qué? Babilonia. Ahora, Apocalipsis capítulo 17 le menciona de esta manera. Y empezamos a ver por qué lo menciona de esa manera. Capítulo 17, versículo 1 al 5 dice, Esto es, Babilonia es el símbolo de la prostituta, de la ramera. Y toda la humanidad está inmiscuida con Babilonia o con la prostituta. Todos se han metido con ella, según dice ahí. Todos los moradores de la tierra han tomado de su vino. Todos se han tomado de su fornicación. Se han acostado literalmente con ella. Y esta viene a ser la mujer de Nimrod que se llamaba Semiramis. Semiramis se conoce después como Samuramat en Asiria. Y también como Ninus, la esposa de ella. La historia es muy breve. Muere el rey Nimrod. Se queda su esposa viva. Está embarazada de uno de los generales de Nimrod. No era el hijo de Nimrod. Y ella se hace presentar como una diosa. Y dice, Nimrod, el que acaba de morir, va a renacer en mí. Va a reencarnar en mí. El bebé que yo voy a tener es Nimrod una vez más. Y entonces cuando nace el hijo de ella, se presenta como el Nimrod o la reencarnación de Nimrod. El dios de la fertilidad que nunca muere. Por lo tanto, a Nimrod se le presentó como el dios sol y la luna. Porque los antiguos decían, necesitamos sol para que crezca todo el campo, todos los sembradíos. Pero también necesitamos la luna. Y dijeron, ella será la luna. Semiramis, el Nimrod, o en el caso de ahora, Tamuz, que es el hijo, será el sol. Y desde la antigüedad adoraron al sol y a la luna sobre el Criador. Diciendo que la creación era más grande que el Criador, de lo cual habla Romanos capítulo 1. Le dieron gloria a lo que no era el Criador, sino a la creación. Y cuando nace su hijo, se presenta como el hijo que ahora viene a ser el dios de ellos. Esto no es extraño. Porque cuando pasa el tiempo y se desarrolla sobre todas las civilizaciones antiguas y se desplaza, podemos empezar a ver al hijo y a la madre como los dioses. Por ejemplo, saben que Abraham era de la ciudad de Ur, que es en la parte de abajo de Kuwait. Ur significa luna en el lenguaje semita. Porque la luna es la ciudad de Semiramis, la diosa luna, la esposa de Nimrod. ¿Verdad? Pero si ustedes van, por ejemplo, a Egipto, se presenta en Egipto como el dios del sol. ¿Y cómo se le adora en Egipto al dios del sol? Luego, estos dos vinieron a ser lo que se encuentra, ¿verdad? O lo que se conoce como Isis y Horus. Es lo que se le llama un avatar. Un dios que se va transformando a través de la historia, ¿qué? A través del tiempo. Semiramis y Tamus vinieron a ser Isis y Horus en la antigüedad. Esta diosa, si la han visto alguna vez, en la parte de arriba tiene el sol y en la parte de abajo tiene al bebé, la reencarnación. Esto se desplaza por lo que se conoce como Irak, lo que se conoce como Irán, lo que se conoce como la India, lo que se conoce como China y por eso en el hinduismo como ellos creen en la reencarnación. ¿Ok? Y se desplaza por la parte de Egipto y en Egipto adoran a ellos. Pero, ¿cuál es la manera en que se le adora? Muy fácilmente, decían los antiguos, ¿cómo sabemos que un hombre es fértil y cómo tienen intimidad? Por su parte genital. Y decían, si su parte genital se erige para tener intimidad con la mujer, entonces, esa es la forma en que se adora la fertilidad. Así que, el dios del sol le vamos a erigir una torre como la torre de Babel y de esta manera será como su parte genital con la cual está proveyendo la vida sobre todas las naciones del mundo. ¿La onda de la que me está siguiendo, manos? Ok, lo estoy llevando por mucha historia, pero tienen que tenerme paciencia porque lo tienen que entender completamente. Y luego, se desplaza a través del mundo antiguo. Si tú visitas Beijing o China, hemos estado en templos de Beijing y China, se ven lo que es este tipo de diosas. Es el avatar, los ojos rasgados, pero es lo mismo, un bebé y una mujer. Si visitas la India, como hemos hecho nosotros, en Nueva Delhi, en Mumbai, en Kichín, todas estas partes, una vez más que adoran, una mujer, una mujer que tiene un hijo. Es un avatar. Si ves a Mesopotamia, pasa lo mismo. Y si llegas a la parte de los griegos, pasa lo mismo. Y si llegas a la parte de Roma, pasa lo mismo. Esto se ha ido cambiando y cambiando y cambiando y por eso se le llama la madre de las que? De las rameras. Si lo quieren aplicar de una forma más sencilla, si llegas a la parte de Efeson, Hechos capítulo 19, cuando hablamos de Diana, Diana, ¿se acuerdan ustedes? Diana, Diana viene a ser lo que sería la diosa Afrodita antes de ello. Y esta diosa Afrodita era lo que eventualmente era similar. Se exparció por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente le gusta adorar a una mujer. Eso es algo interesante. Esa idea de la madre de Dios a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque el padre de Dios es duro. Los padres somos fuertes. Y la madre siempre es muy dócil y muy cuidadosa. Bla, 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 bla. Hay muchas mujeres pero no se sientan mal. Entonces, eso fue lo que pasó con Diana. Diana, diosa de los ejércitos. ¿Y qué tenían de alrededor? ¿Verdad? Parecían senos. No eran senos realmente. ¿Verdad? Es la parte de atrás de las abejas porque decían ella es la madre abeja. Es la reina abeja. Y provee la fertilidad. Da el poling. Todo crece gracias a ella. Y eso pasó a España y eso pasó en el siglo XV a la Virgen de Guadalupe. ¿Y la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo se ve siempre? ¿Con un qué? Con un bebé. O sea, fíjate cómo Nimrod, hermanos, impacta a toda la sociedad. Y si la idolatría es amar a alguien que no es Dios, esto no es algo nuevo. Si tú te acuerdas cuando Israel salió de Egipto, hermanos, ¿te acuerdan todos? Adoraron a quién? ¿Al becerro qué? De oro. Y si tú ves el becerro de oro, por ejemplo, lo ves Api, que es el dios del becerro de oro en Egipto, siempre tiene una forma de cuernos y en el centro tiene al sol. Esto no es extraño. ¿Por qué? Como decía mi abuelo cuando lo íbamos a visitar, decía, mi hijo, dice, lo que ustedes quieran comer aquí en el rancho. Mi abuelo fue una persona muy próspera, tenía más de 100 cabezas de ganado. Lo que ustedes quieran. Y un día se me ocurrió y le decía, abuelito, yo quisiera el toro. Ah, dice, ese no. Le doy todas las vacas que quieras, escóge la del color que quieras, pero el toro no te lo doy. Pero ese es el que yo quiero porque trae joroba. No, es que no, es que es el cementero. O sea, ¿quién es del rancho aquí, manos? Levanten la mano. Ustedes me entienden, los demás dicen, ¿de qué está hablando? Los demás piensan que la leche viene de la tienda, pero no, la leche sale de las vacas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede en este caso, manos, es que el buey o el toro es el cementero. Los egipcios sabían eso. Por eso el becerro al que iba a proveer la simiente, era un símbolo de fertilidad. Era un símbolo totalmente, ¿qué? De fertilidad. ¿Y cómo salieron? Salieron a adorarlo. ¿Por qué? Porque la idolatría y su adoración es fornicación. Tú adoras un ídolo, lo estás fornicando. Pero fornicación significa tener intimidad sexual. Totalmente, porque en la parte espiritual estás fornicando con ese ídolo. Dices, pero no lo toqué, no lo tienes que tocar. Con que tu corazón se incline a él, con que tu corazón lo alabe más a él, con que tu corazón lo ame más a él, con que declare tu corazón que es más grande que Dios, automáticamente se idolatría. Y Dios, hermanos, ha aborrecido la idolatría desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y, claro, se fue desarrollando y se va desarrollando y se sigue desarrollando en formas de idolatría. Una vez me dice un hermano, estuvimos platicando, me dice, es que, ¿sabes, hermano? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Dice, es que tú no me puedes juzgar, dice, porque yo tengo libertad en Cristo. Y le dije, mira, si tu libertad en Cristo es lo que piensas que te permite el paganismo, no lo has entendido. Porque la libertad en Cristo indica que automáticamente saliste del paganismo. ¿Ok? Es una gran diferencia. El apóstol Pablo peleó mucho con la iglesia primitiva. Si el apóstol Pablo visitara las iglesias de Cristo el día de hoy o las casas, tendría que mandarnos una carta a todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Y eso es Babel. Eso es esa torre. Cuando visitas tú, por ejemplo, Egipto, ¿qué es lo que pasa? Hay obeliscos. ¿Y qué es el obelisco, hermanos? La parte genital del hombre erigida. Es lo que es, literalmente. Visualmente, es lo que es. es el obelisco plantado al dios del sol, al dios de la fertilidad y ese mismo obelisco, mira esta foto que tomamos en Roma, en el Vaticano, en el centro del Vaticano, hermanos, en medio del patio, un obelisco de Egipto. O sea, me estás diciendo que lo que es idolatría en el Antiguo Testamento lo pones como la entrada principal de la parroquia de San Pedro en el Vaticano en Roma, totalmente menos. Pero esto no es algo normal porque si visitas, por ejemplo, Tailandia, las torres se ven por doquier porque las torres siempre fueron un símbolo del dios del sol y si sigues visitando otros países tales como Turquía, aún en las mismas mezquitas, los mininets que le ves, las torres que se ven es precisamente eso y aún en edificios hoy en día se les pone una torre en medio. Si supieran lo que le están poniendo no se las pondrían. Porque se está haciendo un símbolo de la fertilidad masculina y si vamos por México pasa lo mismo. O sea que este tipo de idolatría ha pasado a través de todo el tiempo y ya nadie le tiene temor a la idolatría. ¿Por qué? Porque lo que hace Apocalipsis dice esto es un problema. Babilonia es la madre de las rameras. La ramera en Beijing, la ramera en Japón, la ramera en la India, la ramera en Pakistán, la ramera en Egipto todavía, la ramera en Ciudad de México, totalmente hermanos. El problema es que el día de hoy no queremos decir nada porque nos metemos en problemas y a veces es más peso lo que dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es que la paz. Pero si Pablo hubiera estado con Benito Juárez le hubiera dicho no, espérame, si yo me voy a ser tu enemigo por decirte la verdad ni modo. Es un concepto bíblico, lo que está mal está mal, estaba mal en el primer siglo y estaba mal aún en el Antiguo Testamento y estaba mal desde el tiempo de Nimrod. ¿Por qué? Porque nadie se puede poner en contra de Dios. ¿Ok? Pero para que esto sucede tiene que haber un temor. El temor tiene cuatro niveles no puedo hablar de todos ellos me gustaría pero tiene cuatro niveles el principio de la sabiduría es el temor a quién? El concepto del temor viene a través primero del conocimiento mira si tú ves por ejemplo la primera carta de Corintios en el capítulo 8 donde había este problema también había muchísima idolatría y no temían a Jehová si hubieran sabido lo que si hubieran entendido lo que decía Juan en Apocalipsis lo hubieran entendido mejor dice el primer capítulo 8 dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor que edifica que era el problema de ellos hermanos mucha gente piensa que no tiene nada de malo ser idólatra la libertad en Cristo no te da la luz verde para ser idólatra la libertad en Cristo te saca de la idolatría del paganismo si no lo ha hecho la pregunta es cuál fue el evangelio que tú obedeciste porque si sigues igual que antes como que no hubo ningún cambio en ti es un concepto de transformación muerte sepultura y resurrección y por qué cambiamos porque vamos a cambiar para la eternidad pero empezamos en la tierra y entonces cuando dice ahí otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia que indica que va a caer babilonia eventualmente va a caer pero a través del conocimiento viene el temor el principio de la sabiduría es el temor a Jehová pero cómo le tememos cuando conocemos lo que está bien y lo que está mal así es como empezamos a temerle a Dios cuando empiezo a saber lo que está bien está mal tal vez no sabías que estaba mal pero ya sabes pero mucho del conocimiento emanece y el amor edifica cuál es el concepto a veces sabemos y no hacemos porque no hay temor no hay temor hermanos y el temor es increíblemente el principio de la sabiduría porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento y entonces en este concepto dice el apóstol Pablo y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios pues aunque hay algunos que se llamen dioses sean el cielo o la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio de él cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos hay este conocimiento o sea yo te entiendo que un miembro de la iglesia que está comenzando en el Señor todavía sea idólatra pero cuando tienes maestros de Biblia que siguen siendo idólatras dices aquí algo está mal aquí algo está chocando porque no entienden el Evangelio no entienden que acostarse espiritualmente con el mundo es pecado es fornicación espiritual es más el apóstol Pablo cuando trata de explicar esto dice pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos hermanos muchos de ustedes tal vez no viajan en México pero yo te conozco toda la república ok y es totalmente idolatra yo soy Ciudad de México si tuvieras la idolatría que hay en Ciudad de México es increíble si ves lo que va a pasar precisamente en cinco días es increíble es idolatría increíble hermanos es Samira Mis la esposa de Nimrod otra vez más la gente no teme a Dios no hay temor de Dios es más mucha gente viene a Cristo y sigue practicando lo mismo que practicaba antes la pregunta entonces de qué mundo te sacó Dios si no hay temor el principio de la sabiduría es el temor a Jehová yo conozco a Dios y porque lo conozco sé que hay un Dios verdadero y sé que hay otros dioses que no son verdaderos y el concepto totalmente de Corintios es este primero de Corintios capítulo 10 dice ahí en el versículo en el versículo 14 dice por tanto amados míos huí de la idolatría y luego sigue diciendo versículo versículo 18 mirada a Israel según la carne los que comen los sacrificios no son partícipes del altar dice que pues que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios que los sacrifican y que no que no a Dios si mi libertad en Cristo me permite ser pagano he estado sentando con demonios por mucho tiempo y ni siquiera me había dado cuenta y la iglesia está sufriendo mucho en todo el mundo esto es algo que tenemos que agarrar en serio mira yo cuando visité la India en la India es increíble porque cuando ellos oran decía los humanos cuando oran sus oraciones duran como 35 minutos aquí en Estados Unidos en México así es pero allá se toman tiempo entonces ahí estaba hablando con el hermano y estaba traduciendo el catalele y dice tradúceme bien y dice ok y empezó el hermano empezó a orar dije ya se tardó mucho va 10 15 dije wow 20 30 y me estaba traduciendo sabes que cuando ellos oran hermanos nunca yo había mencionado que un hermano mencionase al diablo en la oración y dicen ellos te damos gracias Dios porque ya no servimos más al diablo porque las imágenes que mostré porque fui con los hermanos pasamos por los templos una cara de elefante y un cuerpo de mujer te asustas hermano pero eso no es muy distinto a la virgen de guadalupe y no hay muy distinto al dinero aquí en eeuu porque aún la avaricia es idolatría y hay un concepto de temor a dios y cuando hablamos de fornicación la pregunta es porque la fornicación es un problema antes digo que lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a dios y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios o sea si yo temo a dios si el evangelio es la buena nueva si el evangelio es eterno y ha cambiado mi historia la pregunta es que cambio en mi yo fui un niño que creció en Ciudad de México que fui a la basílica muchas veces que me arrodilló yo no sabía nada de esto tuve que investigarlo y cuando me doy cuenta de la profundidad hermanos digo como puedo yo seguir recibiendo a este tipo de ídolo pero cuantos ídolos tenemos en el corazón la fornicación es pues la práctica de tener algo que ver con la gran ramera la idolatría está condenada desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento sabes porque quedaron todos postrados en el desierto hermanos por idólatras porque se levantaron como 20 mil 23 mil a celebrar y todos murieron ¿sabes cuál es el segundo mandamiento? no tendrás dioses que ajenos y tú sigues viendo la escritura a través y la idolatría seguía siendo un problema la reina del cielo le llama el profeta Jeremías y sigues viendo la escritura en los corintios se habla de Afrodite se habla de Apolo se habla de Zeus de todos estos sacrificios griegos grecorromanos que hacían es que las cosas no han cambiado hermanos las cosas siguen igual si el evangelio es eterno la pregunta es de qué nos va a cambiar porque el evangelio es muerte sepultura resurrección se habla de un cambio y parte del evangelio es el arrepentimiento si yo me voy a arrepentir de qué me arrepentir pero si yo sigo siendo igual no hay temor en mí hay conocimiento pero el conocimiento emanece pero el amor edifica mucha gente conoce pero no practica y aquí no se trata de cuánto sepas de la Biblia sino de cuánto practicas en la Biblia dijo el Señor Jesucristo no todo el que me diga Señor Señor sino el que haga o sea como que hacer es lo que es importante y créanlo hermanos hay una gran diferencia entre obedecer y darle honor a Dios hay una gran diferencia entre los dos Dios te pide que obedezcas pero para obedecer tiene que haber mandamientos si no hay mandamientos que obedeces y Dios nos da los mandamientos amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo los dos mandamientos del Nuevo Testamento los más importantes de ahí se basa toda la ley de Moisés el Antiguo Testamento son 10 la base y luego los 613 la base son los mandamientos plasmados que uno obedece pero eso es obedecer el que haga la voluntad de mi padre pero luego viene la parte del honor eso es diferente honra a tu padre y a tu madre eso es diferente porque el honor no requiere un mandamiento solamente requiere una disposición tú te ves cuando te das cuenta en el Antiguo Testamento como Dios le mandó a Moisés dice hazme conforme al modelo y le hizo el tabernáculo pero no fue así con David a David nunca le mandó que hiciera el templo David se lo quiso hacer eso es darle honor por eso su corazón estaba conforme al de Dios para temerle a Dios no solamente hay que obedecer hay que darle honor a Dios en tu vida y en mi vida no hay otro Dios hermanos es el único y verdadero Dios el mundo está al revés está inundado totalmente con que con fornicación hermanos está inundado con fornicación todo lo que tocas todo lo que ves la gente está seducida de alguna manera increíble hermanos y como seducen como seducían en aquel tiempo hermanos cuando tu visitas Corinto por ejemplo Corinto está la ciudad en la parte de abajo y luego está el monte y en la parte del monte arriba se encuentra lo que se conoce como la Acrópolis Acrópolis es la ciudad de arriba la ciudad alta y en la Acrópolis estaba el templo de Afrodita la diosa de la belleza y del sexo y las sacerdotisas ¿sabes que hacían? bajaban y seducían a los hombres abajo y al seducirlos los tomaban y se los llevaban ¿tú te has dado cuenta como al toro le ponen así como un arete aquí? ¿se han dado cuenta por qué? otra vez ¿quién es de rancho hermanos? le hablan los de rancho porque son fuertes los toros pero si tú lo agarras de aquí al toro así te lo llevas para donde tú quieras por eso traen aquí el hombre tiene esa gran debilidad es más se dice que después de pensar en el dinero la segunda cosa que más piensa el hombre es el sexo una gran debilidad hermanos también de la mujer pero más del hombre el problema del hombre que tiene es puras mujeres toda la Biblia aún David ¿qué es lo que pasa hermanos? bajaban las mujeres y se llevaban a los hombres y los subían hacia la acrópolis y tenían orgías y eso era su práctica de religión eso era fornicación en aquel tiempo hoy en día no tienes que subir al templo porque si en tu corazón pones otro dios ya has subido al templo ya has fornicado con otros dioses que no son dios pero ¿quién es el único y verdadero dios? la única manera es temiendo a dios porque la seducción es increíble hermanos somos seducidos increíblemente ¿y sabes por quién más hermanos? por la familia hermanos hay hermanos que no le pueden decir que no a su mamá a su familia hermanos los traen hacia como si tuvieran este aquí y era su mamá ven para acá y lo mueven donde quieran no es cierto menos porque la primera vez que le dice a tu mamá no pero si alguno no aborreciera padre o madre ¿cómo puede ser mi discípulo? la única manera es temer a dios de toda esta fornicación y darle gloria pero no es fácil porque para eso tenemos que rechazar al trabajo sus fiestecitas paganas es que ahí me van a dar el bonus bueno tú decides dios te va a dar la corona y ahí te van a dar el bonus ¿cuál quieres? ¿el bonus o la corona? no es que mi madre madre es solo una y te trauman las mamás te lo meten en la cabeza madre es solo una mi hijo y si no vienes y luego se enferma empiezan a manipular increíblemente te da un paro si no llegas me va a morir manipulan las madres la mujer es dramática por naturaleza pero las madres las multiplicas por dos la familia la pregunta es ¿haré eso? y regresamos al punto el punto es él también beberá del vino de la ira ¿quiénes? aquellos que adoran la bestia y la magia mañana hablaremos un poquito más de esto dice y que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego ¿qué? y azufre sabes que toda la generación hermanos de campo ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? que nosotros creemos en el único y verdadero la única diferencia y que nosotros seguimos las corrientes del mundo si realmente creemos eso lo practicamos y si lo practicamos tememos a Dios y le damos ¿qué? gloria y le damos ¿qué? honra ¿sabes por qué sacó Dios a Abraham hermanos? porque Dios quería edificar un pueblo que no fuera politeísta o sea que creíce en varios dioses si no era el único verdadero Dios lo quería sacar de la diosa luna de la ciudad de Ur del Dios del sol ¿sabes por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? porque los quería sacar de los obeliscos de los dioses del politeísmo que se inclinaban ellos y salieron ¿qué fue lo primero que hicieron adorar al becerro de oro? la única manera de cambiar hermanos es sacarte de donde estás sacarte del ámbito por eso dijo Jesús no te pido que los saques del mundo pero que los guardes del mal que los guardes del mundo eso es el evangelio un evangelio que cambia en una forma eterna ¿por qué? porque si cambias verdaderamente si te arrepientes y cambias de toda esta idolatría y tienes temor el cambio no solamente es aquí hermanos es por toda la eternidad es más se habla de un cántico nuevo una vida nueva esa vida nueva es un cambio por toda por toda de afro sacó a Abraham pero ¿cómo lo sacó? ¿quieres que dejar tu tierra? ¿y tú qué? es bien difícil ¿apoco no? es que mi mamá me enseñó esto ¿y eso qué? no y todo tenía que ver ¿con qué? con el temor fíjate que ¿cómo lo explica ahí Apocalipsis? cuando dice el cáliz del furor azufre y fuego pero sin temor hermanos esto es lo que estamos próximos a recibir sin temor sin temor hermanos mi hijo tiene 14 años y le hemos tratado de infundir el temor de Jehová hermanos tienes que metérselos en el corazón hermanos ¿por qué? porque hermanos cuando crees hermanos aquí no solamente estás cambiando su vida física su vida temporal su vida en la tierra estás cambiando su eternidad tienes que infundir el temor de Jehová en ellos y el día de hoy nadie habla de infierno la iglesia perdió la doctrina y hablan solamente del amor y no entienden que el amor es la esencia de la doctrina el día de hoy no habla de la condenación porque no podemos juzgar a nadie hay un status quo tenemos que respetar pero la pregunta hermanos es si no predicamos el evangelio eterno si no nos metemos con nuestra familia hermanos que están fornicando con las idolatrías si no compartimos lo que Jesús hizo por nosotros ¿cuál será su destino? en tu boca está el poder por eso Pablo dice yo no me avergüenzo en el evangelio ¿cuál es poder? ¿de qué? de salvación hermanos hay tantos evangelios diluidos el día de hoy hermanos hay tantas y ya la gente no quiere predicar lo que es una vez le dijo un hombre a otro no ¿sabes qué? tú eres borracho sí, sí, sí mira tú bautízate y lo vas a ir dejando poco a poco es más ¿cuántas tomas? ah pues doce ¿qué? ¿cada qué? no pues semana ¿qué? de doce le bajas a seis la primera semana y la segunda le bajas a tres el evangelio no es así es muerte total y ya nadie quiere predicar eso hermanos y no sabemos que estamos hablando del infierno pero para temerle a Dios para tener sabiduría el principio es que temor un temor reverente un temor que nos acerque a darle gloria ¿a qué? a Dios fíjate el antiguo testamento no está puesto para una historia para nosotros es un ejemplo para que no cometamos mis errores cuántas veces los cometemos la invitación de hoy en día es que deme a Jehová dale gloria a Dios ¿sabes como lo decían los antiguos? ¿quién? 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 ¿cómo Jehová? Jehová hermanos es poderoso Jehová es eterno Jehová es el único y verdadero Dios y no hay Dios sobre la tierra más que Jehová la pregunta es si lo crees y si lo crees lo predicas y si lo predicas lo practicas porque la fornicación es eterna y aquí no solamente se trata de estudiar se trata de cómo es que nuestros hijos están viendo nuestra vida somos paganos somos gentiles si pero hablo de somos gentiles como si no conocemos a Dios o creemos en Jehová fíjate como los antiguos te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré generación a generación generación celebrará tus obras tus obras y anunciarán tus poderosos hechos cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré ¿Sabes cuántos nietos estamos perdiendo a Babilonia? ¿Sabes cuántos hijos ya no regresan a la iglesia? Hasta la tercera y cuarta generación los voy a maldecir dijo el Señor si nosotros no adoramos al único y verdadero Dios si no le tememos a Dios no solamente nos podemos perder nosotros ¿de qué sirve tener hijos? si no van a vivir cuando nos toda la eternidad ¿de qué sirve tener nietos hermanos? si los vamos a alcahuetear cuando las cosas están mal aquí se trata de pasar nuestra fe a aquellos pequeños que hermoso es cuando un abuelo lleva a sus nietos todavía a la iglesia y lo está corrigiendo esto no está bien mi hijo esto es incorrecto hermanos el día de hoy nadie quiere corregir hermanos ¿por qué? porque tenemos temor a perderlos en la tierra pero no a perderlos en el cielo y el problema es este hermanos que cuando tú le tienes más miedo a tus hijos y a tus nietos y a tu familia has perdido la batalla y muchos de nosotros ya no queremos predicar el evangelio eterno ¿por qué? porque pensamos que solamente se trata de aquí ¿dónde estaría yo si no hubiera llegado a este evangelio? tal vez estaría ahorita en Ciudad de México preparando los tamales preparando las rodillas para llegar hacia la basílica pero ¿dónde estarías tú? tal vez como dicen los hermanos de la India te damos gracias porque ya nos servimos al diablo se dio fuerte pero es una deuda pero mira a los nietos ¿dónde están tus nietos? es la verdad ¿no? la iglesia está disminuyendo cada vez más porque no tememos a Jehová y le damos honra y gloria lo bueno de todo esto ¿sabes qué? que hay una esperanza que hay una victoria que hay un camino eso lo veremos mañana mientras tanto adoremos al único y verdadero Dios vamos a ponernos de pie y le voy a explicar a su hermano que nos va a decir un lindo pase para que nos dirijan este hermoso pasa te invitamos quieres venir hoy puedes adorar al único y verdadero Dios pasa que me puede dar perdón solo de jesús la sangre de jesús y un nuevo corazón solo de jesús la sangre de jesús de jesús de jesús tene y dios Amado mi Dios, mi Dios, mi Dios. En la gloria de Dios, que nombraba a Él, nunca cambiarás, no importa donde estés. En tus manos están todas mis lágrimas, que el mismo serás, no importa donde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, soñar en las florelas, amén, me llames. Tu me llames, soñar en los soñados, que tu serás, que tu serás, que tu espíritu me guíe sin fronteras, soñar en los soñados, que tu serás, 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 que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas, más allá de las soñadas, y te puedes tras confiar, estar en su presencia.